La prueba ha comenzado puntual a las 11 de la mañana en los aledaños del club de playa El Cucurucho en la urbanización de Sotogrande y ha discurrido hasta el instituto donde ha finalizado. La ya clásica carrera popular es de carácter no competitivo y surgió de las jornadas deportivas que organiza el centro. Asimismo sirve para fomentar el deporte en una jornada de convivencia entre los alumnos y alumnas, padres y madres del alumnado y profesorado, para así empezar las vacaciones de Semana Santa con ganas. Este año los participantes han recogido alimentos, ropa usada y pañales que han sido entregados a representantes de la Asociación Apoyo Mutuo presentes también en la carrera. El Ayuntamiento de San Roque, a través de las Delegaciones de Seguridad Ciudadana y Deportes, ambas dirigidas por Juan Manuel Ordóñez, ha colaborado con la celebración de la carrera.